Hola, mi nombre es Verónica Villa. Buenos días desde la Ciudad de México. Buenas noches, buenas tardes a todos quienes están uniendo a esta sesión de la Oxford Real Farming Conference. Esta sesión agradecemos mucho a los organizadores por dar el espacio al grupo ETC para conducir esta sesión sobre agricultura digital. El título de la sesión es Agricultura de Precisión, Nirvana Digital o Pesadilla Corporativa. Y les damos la bienvenida a todos. Mi nombre nuevamente es Verónica Villa. Soy del grupo ETC y voy a estar moderando esta sesión. Ocho de cada de diez de las mayores empresas del mundo ganan dinero mediante plataformas de agricultura digital. Con la pandemia de COVID, las grandes corporaciones aceleraron sus intentos para digitalizar nuestros sistemas alimentarios y agrícolas. Y estos lo que están haciendo es presentar sus nuevas configuraciones corporativas, sus nuevas asociaciones corporativas, como un paquete de enorme precisión que va a brindar consejos y que va a hacer un enorme servicio a la agricultura y, por supuesto, a los agricultores. Sin embargo, lo que estamos entendiendo con las investigaciones que hacemos en el grupo ETC y muchas otras organizaciones las llevan a cabo también, es que persiguen convertir toda la información de la producción agrícola convertida en datos en un nuevo tipo de mercancía en donde sea más fácil controlar desde la perspectiva de las corporaciones lo que se produce, cómo se procesa, cómo son los comportamientos incluso de los consumidores de la comida o de los productos agrícolas. Entonces, queremos con estas sesiones cuestionar lo que es la automatización de la producción agrícola, lo que es la inteligencia artificial y los impactos que puede tener sobre la naturaleza, sobre los trabajadores de la cadena alimentaria, desde agricultores pero también procesadores de alimentos. Y también vemos que se están con una misma actitud colonial con la que se han dominado sectores productivos en el pasado. Estas novedades tecnológicas, esta digitalización repite ese mismo actitud colonial de llegar a los lugares, especialmente en lugares donde la agricultura no está totalmente industrializada. Las empresas llegan, ofrecen o imponen una forma de hacer las cosas, proveen instrumentos y extraen de nuevas formas más valor y riqueza y presentan todo como si fuera el único camino hacia adelante en la relación de la gente con la naturaleza y con su existencia, no con su supervivencia. Hay poco cuestionamiento sobre toda esta publicidad que está recibiendo la digitalización de la agricultura, que se presenta también como la cuarta revolución industrial. El grupo ETC agradecemos mucho al equipo de organizadores de la Oxford Real Farming Conference por invitarnos una vez más a compartir estos esfuerzos, estos resultados de las investigaciones y de los temas que más nos preocupan a la hora de construir colectivamente herramientas y estrategias para resistir a la explotación corporativa de los pueblos y de la naturaleza. Tal vez algunos conozcan sobre el grupo ETC, les brindo una descripción breve de nuestro colectivo. Llevamos 40 años al menos siguiendo los procesos que dañan a las comunidades campesinas, a las comunidades que viven en los márgenes, a las comunidades que todavía tienen una perspectiva no industrial de la vida. Especialmente el grupo ETC denunció los impactos que iba a tener o que estaba teniendo la biotecnología industrial, ¿no? El quitar la calidad de expertos a las propias comunidades para colocarlas en los laboratorios o en la industria, ¿no? Con la Revolución Verde se comenzó toda una campaña global por demostrar que el futuro de la agricultura y de la relación con la naturaleza vendría de los laboratorios y vendría de las industrias financiando esos laboratorios. El grupo ETC predijo de cierta forma la llegada de los cultivos transgénicos cuando al darse cuenta de las fusiones entre los negocios de semillas y las grandes industrias bioquímicas, que era un esquema de negocios nuevo, el grupo ETC explicó, lo que sigue es que estas industrias fusionadas de semillas comerciales y de químicos van a hacer que las semillas se vuelvan dependientes de esos mismos químicos y se cierra el ciclo completo, ¿no? La misma empresa o el mismo grupo de empresas venderá cultivos que no puedan persistir, que no puedan prosperar sin los propios químicos de esa empresa. Y poco tiempo después vinieron lo que hoy todos conocemos como los cultivos transgénicos y el grupo ETC ha ido siguiendo esas pistas del desarrollo industrial en la agricultura. Pero a partir de los años 2000 nos fue imposible ya solo poner atención a una beta del desarrollo industrial o del desarrollo tecnológico porque todo empezó a estar más vinculado, ¿no? Incluso en el sentido común general de todos, ¿no? La relación entre la destrucción de la naturaleza, el cambio climático, los esfuerzos de las corporaciones por resolver problemas que ellas mismas habían creado. Y entonces vimos que era muy importante hacer una crítica más general de toda la tecnología, no solo de las tecnologías relacionadas con la vida, no solo de la biotecnología. Ahí incorporamos las tecnologías o las perspectivas desde las corporaciones, desde la industria, desde la ciencia dominante, para resolver el cambio climático, por ejemplo. O un tema en el que el grupo ETC fue pionero fue la nanotecnología. Esto es la manipulación de la materia a niveles moleculares y cómo esa posibilidad de ver y de manipular las moléculas, los elementos químicos, los bloques de la vida, decíamos en algún momento, ha estado cambiando toda la consideración que hay de lo vivo y de lo inerte, de lo orgánico, de lo inorgánico. Y borrando barreras muchas veces éticas, cruciales, entre lo que es la vida, lo que es un bien común, como pueden ser los genes en la naturaleza, y la manipulación corporativa para buscar ganancias. Entonces, el grupo ETC, al incorporar una crítica más amplia de las tecnologías, también ha estado promoviendo cuestionamientos desde los no expertos, desde las comunidades más impactadas, y en ese sentido promoviendo la creación de plataformas de evaluación social, de evaluación participativa de estas tecnologías. Para llegar al punto de esta conferencia del día de hoy, vamos a presentar los resultados de una investigación sobre este seguimiento del comportamiento de las corporaciones y su enorme avaricia, codicia por dominar los sistemas alimentarios, y algunas perspectivas desde la evaluación social de las tecnologías que se han hecho, por ejemplo, en África, y por ejemplo, en América Latina, con breves ejemplos, y todo esto es parte de los esfuerzos en los que estamos ahora involucrados como el grupo ETC. Entonces, voy a presentar a los compañeros del grupo ETC que van a dar los detalles de estos planteamientos que estoy compartiendo. Tenemos en primer lugar a Kavya Choudhury. Ella está en Bangalore, en India, y es investigadora del grupo ETC. Ella estudió desarrollo y gobernanza ambiental y ha trabajado en aspectos de la agricultura tradicional y de los bosques. Entonces, tú abundarás más Kavya en tu descripción de tu trabajo. Ha trabajado en Odisha, en India, y también todo esto relacionado con el derecho a la alimentación y a la nutrición. Y, por supuesto, es coautora de los resultados de investigación que se van a presentar ahora, que se llama Los varones de la alimentación 2002. Pues, te daría la palabra, Kavya. ¿Tienes la palabra? Creo que vas a compartir tu pantalla, ¿verdad? ¿Estoy audible? Sí, te escuchas muy bien. Perdóname, Kavya. Antes, solo quisiera checar que todos están escuchando bien, que la gente que está escuchándome puede acceder a la traducción correctamente. Si alguien del equipo puede poner en el chat que todo está funcionando bien para seguir adelante. Ya, I'll start now. Todo está bien. Muy bien. Inicias, Kavya, y yo voy a recoger las preguntas para la interpretación en español. Perdón, para la interpretación en general en el chat. Sí. Listo, Kavya. Gracias. ¿Puedes ver mi pantalla? Podemos ver muy bien tu pantalla. Mi internet es un poco inestable, entonces me disculpo. Muchas gracias, Vero, por hablar del contexto y por hablar de nuestra historia. Buenos días a todos, buenas tardes a todos, y gracias por esta oportunidad de compartir nuestra investigación. Mi nombre es Kavya y trabajo como investigadora en el grupo ETC. Hace poco publicamos este informe que se llama Food Barons 2022. El grupo ETC ha estado siguiendo las concentraciones de agricultura y esta trazabilidad histórica nos hace entender cómo la concentración corporativa funciona en la industria de la agricultura y la alimentación. Miramos la participación en el mercado de las compañías en el sector agrícola y vimos cómo utilizan las estrategias para controlar los sistemas alimentarios. Miramos las tecnologías digitales de las compañías de alimento. La grande tecnología está cada vez más involucrada. Voy a centrarme en estos asuntos durante esta sesión. Muchos sectores de alimentarios están muy concentrados. Las cuatro empresas más grandes controlan el 62% del mercado. Y las primeras seis entre las semillas comerciales controlan el 68%. en las máquinas agrícolas también hay mucha concentración. Esta tendencia sigue desde los años 90. Es cada vez peor. hace 25 años dijimos que los top 10 controlaban el 40% del mercado global de semillas. Hoy son dos empresas. Aquí vemos la gráfica de nuestro reporte que se puede en su informe que pueden ver más tarde. Como mencioné, los top seis de máquinas agrícolas controlan la mitad del mercado. Es peor en términos regionales. Por ejemplo, hay una empresa que controla el 40% más o menos del mercado en India. Son corporaciones muy grandes. Ahora hacen acuerdos entre ellos. Pensando en las plataformas digitales. Por ejemplo, Deere, Clark, CNH industrial. Tienen una interfaz de datos. Data Connect. Si se utilizan máquinas de estas marcas, se puede hacer intercambio de datos. Hacen alianza con grandes empresas, como por ejemplo BASF y Bayer. ¿Cómo se ve? Usa Amazon para analizar todos los datos que se recoge de fincas en sus plataformas digitales para promover la agricultura de precisión, como se llama en esta sesión. Así se llama también en la industria. Por una parte, hay integración horizontal entre empresas. empresas. De esa forma crecen uniones, compras de empresas. Hay otra tendencia. Integración vertical de empresas de tecnología e insumos. Grandes empresas agrícolas necesitan tecnología y empresas de tecnología que dan datos de satélite, empresas de drones, de previsión de tiempo. También hay alianzas o colaboraciones entre ellos. Perdón, ¿se puede hablar un poco menos rápido, por favor, para el bien de los intérpretes? Gracias. Me avisan si es mejor ahora o debo hablar menos rápido. Dos ejemplos. John Deere y Volocopter se inyectan y DJI. Deere y Volocopter hicieron una alianza para un dron autónomo para aplicar productos a cultivos. Ahora no venden solamente herbicidas. Ahora venden semillas, herbicidas. recomendaciones digitales a través de una plataforma digital. Se introducen muchas tecnologías diferentes. Por ejemplo, dicen que es la cosa de la crisis climática, que van a ayudar a resolver esos problemas. Supuestamente debe aumentar la producción de alimentación, ayudar con el crecimiento de población. Los mismos motivos que decían para los transgénicos utilizan los mismos argumentos. La mayoría de esas empresas variadas tienen plataformas digitales propias. Recogen muchos datos de la finca y de fuera Este proviene de Syngenta. Dice que antes vendíamos pesticidas, semillas, fertilizantes. Ahora somos una empresa de servicios agrícolas. Vendemos servicios y tecnología. ¿Qué incluyen los grandes datos? Big Data es un conjunto grande de datos que se puede analizar a través de software para ver patrones y tendencias. Puede ser tiempo real, datos en tiempo real, cuelos riesgos de insumos, cantidad de fertilizantes, humedad, entre otros. se utilizan algoritmos para ayudar las decisiones cómo se deben utilizar los productos y aguas, etc. etc. En 2013, Monsanto adquirió una empresa que se llamaba Climate Corporation. Dijeron que los datos podrían valer mil millones en términos de datos más allá de los productos. Bayer compró esa empresa que se llama Climate FieldView. FieldView extraen muchos datos de gran área en 23 países y utiliza la nube de Amazon. Amazon. Más despacio, por favor. Solo hay que avisarme. Monsanto dijo que ciencia de datos ayudaría con sus ingresos. Por lo tanto, extraen datos para conseguir ingresos. Aquí vemos algo de nuestro informe. Muestra las colaboraciones y las plataformas de Syngenta y Bayer. La mayoría de las empresas tienen sus propias plataformas. Ya colaboran entre ellos. Estas colaboraciones incluyen venta o intercambio de datos. Luego se analizan para dar recetas que se mandan al agricultor. Les dice cómo trabajar. Parece que este modelo podría ayudar a los agricultores. No obstante, los datos que se extraen valen mucho y no queda claro con quién se comparte, a quién se vende, para qué se utiliza, a qué fin. De hecho, ni sabemos si estas plataformas digitales que dan recomendaciones precisas. De hecho, tienen precisión porque piensan en pocos cultivos comerciales. Pueden tener datos de GPS no acertados. Puede haber errores en los algoritmos, sobre todo. La habilidad de esas tecnologías de entender bien la realidad complicada en una finca y las prácticas, los microclimas, se puede poner en telad de juicio. De hecho, las empresas tienen buena impresión de la situación y sus recomendaciones les favorecen a ellos. Quien controla los datos utiliza la plataforma para promover sus productos o los productos de sus aliados. Esto va en contra de la autonomía de los agricultores porque quedan atrapados en la tecnología. En el global un proveedor de servicios de chatbot de consejos está en alianza con Singenta. Lo que deben hacer es fomentar demanda para semillas de Singenta. Ahora forma parte de una plataforma más amplia en Kenia que se llama Digifarm. Es Safari Farm quien lo opera. Que forma parte de Vodafone. Los agricultores en la plataforma tienen que comprar los insumos insumisos los insumos para luego poder tener seguro de cultivos. Venden los productos a un precio fijo y reciben pago a través de una aplicación digital. Propiedad legal de los datos por las grandes empresas es importante. ¿A quién se vende? ¿Cómo funcionan estas colaboraciones sobre las plataformas digitales? ¿Cómo se usan? Todo esto no queda claro. Esas son las plataformas de agricultura digitales. Hay colaboraciones con DIR, ACO, Kubota y otros fabricantes de equipos técnicos. se ha dicho que, por ejemplo, al comprar un tractor existe una licencia, pero no son los dueños ni del vehículo, ni el software, ni los datos. DIR dice también que es ilegal para agricultores o técnicos independientes reparar software o partes de esas máquinas. Dicen que ellos son los propietarios de los datos, son fabricantes de equipos técnicos de agricultura que retienen control de un equipo y retienen mucho valor y el movimiento del derecho a reparaciones lucha en contra de esos fabricantes, quiere impedir que los agricultores puedan reparar sus propios productos. Otra tendencia, la tierra se convierte en un bien de inversión a través de digitalización, existía mucha información digital de varios tipos sobre la calidad de la tierra, por lo tanto, eso facilita la entrada de esta tierra en los medios globales, es fácil ver cuáles son las tierras rentables, hay que tener esto en cuenta, todo esto pasa en el contexto de la crisis climática, las empresas dicen que la agricultura ayuda con la captura de carbono, hubo una sesión sobre agricultura de carbono ayer, las empresas dicen que las empresas pueden recibir pagos por la secuestración de carbono, Bayer tiene su propio programa de secuestración de carbono, les paga a los agricultores por adoptar las prácticas, los términos de participación son que se tiene que plantar ciertos cultivos, tener una cuenta específica y compartir muchos datos, si el agricultor quiere recibir dinero por este carbono secuestrado, tiene que hacer todo lo que dice Bayer. Otra tendencia que hemos notado, ya lo dije, cada vez más hay un papel de actores que no deberían ser relevantes en ese contexto, por ejemplo, Big Tech, gran tecnología, Amazon y Microsoft se involucran cada vez más en la agricultura, Microsoft por ejemplo, trabaja mucho con, tiene el objetivo de trabajar mucho con los pequeños agricultores, quiere promover FarmBeats con agricultores en el sur global en nuestros próximos años, ya tiene entendimiento con varios países del sur global, y cómo se meten en la agricultura, a través de servicios de nube, hay muchos datos relevantes, se tienen que almacenar en algún lugar y analizar y las empresas de la gran tecnología trabajan en esto, Amazon Web Services, AWS, Microsoft venden servicios de nube a estas empresas grandes agrícolas para recoger todos esos datos y procesarlo, la mayoría de estas actividades requieren servicios de nube, el mercado está bajo un control muy fuerte, Microsoft y Google controlan el 60% del mercado, Amazon solo controlan el 40% o buying things online. Yo sé que lo que más rinde en Amazon es los servicios de nube de AWS y gran proporción de sus ingresos provienen de AWS. Microsoft, Google y Amazon. son dueños de gran proporción de la banda ancha por debajo del mar. Digitalización de los servicios agrícolas requieren muchos recursos y mucha energía. Pocas veces se habla de esto. Los datos, de hecho, son un insumo que requiere muchos recursos y mucha energía en la agricultura. cifras estimadas dicen que hasta 2025 los datos van a utilizar el 20% de la energía internacional. Esto fue hace unos años, antes del aumento de utilización de datos. aparte del consumo de electricidad, es cuestión del consumo de agua para enfriar los centros de datos, todos esos ordenadores. Es muy intensivo un nuevo informe sacó información sobre qué tipos de datos utilizaban y más de un cuarto de todo el agua se utilizaba para enfriar los servidores. 4.3 billones o trillones de galones en 2021. La tecnología digital también tiene que ver con la minería de cobalto. Esta minería está ligada a la labor infantil, a la explotación infantil. el agua también se utiliza para la fabricación de los semiconductores. Entonces, esta es una práctica muy intensiva en recursos. En esto, en esta industria está la compañía más grande de semiconductores y están utilizando el agua necesaria para hacer chips. La tecnología no es neutra. Estas tecnologías se introducen sin la participación de los pequeños productores. Muy pocas veces ayudan a los pequeños productores, sin embargo, sino que ayudan a la industria y a las grandes compañías. Los datos que salen de estos procesos se utilizan para los algoritmos y estos algoritmos a su vez alimentan el sistema para las grandes industrias. Así que no se benefician los pobres, no se ayuda a la crisis climática a través de la tecnología. Incluso la tecnología puede empeorar la crisis climática por la extracción de recursos y por la producción de elementos tóxicos. No hay suficientes salvaguardas con la producción de datos. Las prácticas alimentarias necesitan estas salvaguardas. Muchas gracias. Gracias Kavia. En tus conclusiones en la transparencia que vimos en la pantalla no venía texto. No sé si faltó tal vez una transparencia final con las últimas frases o perdón estaba diciendo estaba diciendo Kavia si te faltó tal vez una transparencia final con las últimas frases y si no es así puedes repartir tus últimas frases repites por favor tus últimas frases un poco lento para que tengamos todo el auditorio la tu conclusión que es muy interesante al repeat method si lo repetiré la tecnología no es neutra estas tecnologías utilizan un enfoque desde arriba hacia abajo y no ayudan a los pequeños productores estas tecnologías están diseñadas para atrapar a los agricultores en unos esquemas de producción para utilizarlos como minería en el machine learning en el aprendizaje artificial los gobiernos están colaborando para promover la digitalización ag de dicen que beneficiarán a los agricultores sin tener en cuenta los recursos esta tecnología incluso puede empeorar la crisis climática esto se debe a la extracción de recursos minerales y la producción de elementos tóxicos no hay suficientes salvaguardas en cuanto a los datos se necesitan salvaguardas para proteger los derechos humanos y para mejorar las prácticas alimentarias muchísimas gracias cabia muchísimas gracias pues tenemos una pregunta o un comentario que vamos a pienso que es mejor si escuchamos al siguiente expositor y entonces reunimos las preguntas está está muy bien gracias por colocarlas en el chat y las estamos juntando para dejar un espacio solo para comentarios y preguntas después de la siguiente exposición entonces voy a dar la palabra a nuestro colega del grupo ETC también Tom Wakeford hello everybody can you hear me buenas tardes a todos me escuchan hola soy Tom Wakeford de ETC me disculpo en nombre de nuestra colega Bárbara Antambiruecki porque tuvo una emergencia familiar y de salud Bárbara es una colega aquí en ETC es de Uganda trabaja con Uganda es experta en ley de propiedad intelectual tiene más de 10 años en investigación y en las tecnologías emergentes relacionadas con los transgénicos trabaja con el grupo de digitalización de África desde la plataforma de evaluación de tecnología en África voy a presentar un pequeño resumen de las tendencias que ya mencionó CAVIA y más adelante trataremos de responder sus preguntas sobre el tema la rápida adopción de los teléfonos móviles y el auge de los macrodatos sustentan una nueva oleada de aplicaciones digitales en los mercados alimentarios de todo el mundo y África no es una excepción desde tractores robotizados y drones fumigadores hasta estrategias totalmente integradas basadas en datos para gestionar las cadenas de valor alimentarias toda una serie de nuevas tecnologías digitales se venden ahora como la solución para hacer frente al crecimiento demográfico el cambio climático y el agotamiento de los recursos naturales bajo títulos tan pegadizos como agricultura inteligente o agricultura de precisión se trabaja arduamente para convencer a los agricultores a los responsables políticos y al público en general de que la digitalización es la clave de los sistemas agrícolas sostenibles de nuestro futuro por ejemplo las imágenes aéreas de satélite o drones las previsiones meteorológicas y los sensores de suelo gestionan el crecimiento de los cultivos en tiempo real los sistemas automatizados avisan con antelación si se producen desviaciones del crecimiento normal empresas emergentes de Nigeria Kenia y otras partes de África han integrado medidas de agricultura de precisión que analizan datos del suelo como la temperatura los nutrientes o la salud vegetativa para ayudar a los agricultores a aplicar el fertilizante adecuado y regar las explotaciones de forma óptima en Kenia por ejemplo una empresa emergente llamada Ujutsi Climo utiliza grandes volúmenes de datos y capacidades analíticas para transformar a los agricultores en una comunidad basada en el conocimiento con el objetivo de mejorar la productividad a través de conocimientos de precisión las grandes empresas están avanzando en la digitalización de la agricultura africana con el lanzamiento de sistemas de pago plataformas de crédito y seguros digitales con el fin de atender a los agricultores de subsistencia que tienen que competir con las nuevas empresas locales sobre todo en el coste de servicio en un negocio muy fragmentado y sin un camino fácil para escalar debido al analfabetismo y al idioma más allá de la agricultura de precisión están floreciendo soluciones financieras diseñadas para los agricultores una compañía llamada farm drive en kenia conecta a los pequeños agricultores sin cuentas bancarias con el crédito al tiempo que ayuda a las instituciones financieras a aumentar de forma rentable sus carteras de préstamos básicamente están atrayendo a los agricultores al sistema bancario y ellos no conocían ese sistema antes no tenían estos contratos y esto en última instancia está vinculado a las grandes compañías se trata de un fenómeno terrible para los pequeños agricultores locales de áfrica ya que la mayoría de estas tecnologías se promocionan entre agricultores que tienen un conocimiento limitado del funcionamiento real de la tecnología estamos asistiendo a la rápida aparición en áfrica de aplicaciones móviles ofrecidas a los agricultores por empresas de pesticidas que afirman que estas aplicaciones les ayudarán a tomar decisiones sobre qué plantar cuánto rociar y qué cosechar este enfoque de alta tecnología no aborda los verdaderos retos a los que se enfrentan los pequeños agricultores que son la columna vertebral de las comunidades de toda áfrica las empresas digitales utilizarán los datos que recopilan de los agricultores para desarrollar nuevos sistemas automatizados como tractores sin conductor y drones que pulverizan pesticidas pero estos sistemas no tienen en cuenta las necesidades de los pequeños agricultores por lo que suponen una amenaza para sus medios de vida un informe reciente sugiere que 33 millones de usuarios registrados de internet en áfrica en 2018 y se prevé que esta cifra aumenta a 200 millones de usuarios registrados en los próximos años en la actualidad alrededor del 13 por ciento de los pequeños agricultores de áfrica subsahariana tienen acceso a internet las aplicaciones de pago móvil como empresa o ecocash permiten al menos en teoría que todos aquellos que no tengan cuentas bancarias puedan realizar transacciones digitales los mercados en línea como kula y yebo fresh en sudáfrica mayoristas directos como y hay farm en kenia o servicios directos de la granja al consumidor como fresh in a box en zimbabue están permitiendo algunos agricultores prescindir de mayoristas y tiendas físicas y vender directamente al cliente y para concluir es importante que las sociedades civiles y los movimientos africanos empiecen a desarrollar una voz crítica sobre la gobernanza de la digitalización de los mercados sobre la gobernanza de la digitación de la agricultura en el mercado de la soberanía alimentaria los pequeños agricultores deben resistir la embestida de las empresas multinacionales que muchas gracias Tom por este panorama sobre la digitalización en algunos países de África la investigación que está conduciendo también nuestra compañera Bárbara dentro de como parte de la plataforma para la evaluación social de tecnologías en África que abreviamos como AFRITAP y yo para cerrar este panorama de la digitalización desde la perspectiva del grupo ETC de la digitalización de la agricultura quiero compartir dos ideas una se refiere a lo que está pasando en América Latina y otra a las discusiones sobre la necesidad de tener más información digital para para que se cumpla el derecho a la alimentación que es una discusión que se está llevando a cabo dentro del comité sobre seguridad alimentaria mundial y el grupo ETC es parte de las organizaciones que están cuestionando esta visión de que hacen falta más información digital para que se cumpla el derecho a la alimentación y a la nutrición cabia pregunta en el chat antes de que yo comparta un poco sobre América Latina cabia pregunta si hay más preguntas más comentarios para dejar los últimos minutos de esta sesión a responder a preguntas o comentarios finalmente de parte del grupo ETC en América Latina hay 17 millones al menos 17 millones de unidades agrícolas que no son industriales o sea campesinos en pequeña escala o agricultores familiares o agricultura agroecológica no industrial entonces hay un interés muy grande de las plataformas agrodigitales especialmente Farm Beats de Microsoft lo dice claramente en su propaganda que quiere incidir en estos 17 millones de unidades agrícolas no industriales de América Latina en América Latina aún el carácter la tenencia de la tierra le decimos nosotros tiene un carácter social es decir es tenencia colectiva de la tierra que viene de las antiguas civilizaciones originarias de los pueblos indígenas que aún persisten en la región y que los gobiernos modernos los regímenes modernos no han logrado terminar con esa propiedad colectiva de la tierra entonces hay mucho interés en que se individualicen las decisiones de los agricultores hay estudios ya ahora que señalan que uno de los objetivos de la digitalización de la agricultura en América Latina es romper el carácter colectivo de las decisiones sobre qué se produce sobre cómo se produce sobre cuál es la relación entre las comunidades y sus recursos naturales y claro esto es muy importante proveer de herramientas que sólo sirvan al individuo al emprendedor al empresario que va a ser se va a realizar mediante las nuevas herramientas digitales este es un poco la perspectiva de la digitalización en América Latina además de eso de romper con el carácter colectivo de las decisiones y con la tenencia la propiedad social de la tierra hay mucho interés en usar la infraestructura pública por ejemplo las antenas los canales de televisión que establecieron los gobiernos hace décadas y que no se usan eso es como quieren llegar las plataformas digitales para resolver el problema de la conectividad muchos de los aspectos de África se repiten en América Latina como el tema de proveer de servicios financieros a toda la la gente que no tiene un sueldo fijo la mayoría de la economía en América Latina es informal mucho más del 60% en la mayoría de los países de América Latina esa economía es gente que no tiene servicios bancarios que no tiene créditos que no tiene una tarjeta de crédito y además mucho del ingreso viene de los migrantes hacia Estados Unidos entonces manejar todo este dinero es un objetivo también de las corporaciones de las telecomunicaciones y pues todo esto se combina con la extracción de más minerales necesarios para los aparatos de la digitalización para los teléfonos para las tabletas para las antenas para los cables entonces hay una exacerbación de la extracción por ejemplo de litio ya se habla se habla de una guerra de litio en América Latina Tesla va a invertir muchísimo en México con miras a tener acceso a los minerales especialmente al litio en América Latina posicionado desde México y bueno para cerrar les comentaría que la digitalización en América Latina ocurre en donde ya la agricultura está totalmente industrializada en las zonas en donde primero se impusieron los transgénicos en el cono sur de América Latina zonas que están devastadas por los agrotóxicos que van de la mano de los transgénicos en donde hay una cantidad muy grande de gente muy enferma por el uso de agrotóxicos y además lo que se produce no es alimentos para la gente sino commodities tenemos en México que es el caso que tengo cerca la agricultura digital quiere producir agave para mezcal y tequila aguacate para la exportación todos los tipos de berries que tienen un precio bueno en el mercado fuera de México pero eso no alimenta a la gente la mayoría de la alimentación como el grupo ETC y otras organizaciones han intentado demostrar a lo largo de décadas proviene de la agricultura en pequeña escala no industrial por su diversidad por su riqueza nutricia y bueno estos no son los productos que vendrán con la agricultura digital voy a revisar ahora el chat para ver si hay algunas preguntas aquí encuentro otro comentario y y denme un momento que estoy aquí revisando las preguntas o comentarios verónica creo que ya hemos podido responder la pregunta que surgió sobre la recompensación de los agricultores bueno es correcto si repito la pregunta dice cómo se puede dar acceso a más del 90% en África no tiene acceso a dispositivos electrónicos falta conectividad y alfabetismo cuál es el plan para dar acceso para involucrar a los agricultores en los países en vías de desarrollo la mayoría de esas tecnologías no están vinculadas a las prácticas de los pequeños agricultores no debemos preguntarnos cómo debemos hacer que entre pequeños agricultores en este mundo de tecnología de esas grandes empresas hay otra pregunta relevante ¿estas tecnologías le sirven a los pequeños agricultores o no? ¿esos drones etcétera sirven de algo? Hoy estamos en crisis climático más inseguridad alimentaria la tecnología digital ¿es la solución o no? esta es la pregunta no se debe imponer en los agricultores de la forma que se está haciendo esta es mi respuesta iba a abordar otra cuestión relacionada que tiene que ver con las recompensaciones para los agricultores cuando dan datos dijeron alguien dijo que los agricultores son consumidores y no creadores de tecnología digital ¿cuál puede ser un enfoque adecuado para abordar la dominancia de datos de las empresas gigantes tecnológicas? buena pregunta desde nuestra parte hay que comunicar una cosa espero que haya salido nuestras presentaciones de hecho según los gigantes tecnológicos los agricultores si crean tecnología digital porque ellos tienen la información sobre sus explotaciones es estimable para las grandes empresas usamos una comparación al pensar en las redes sociales como facebook twitter instagram todas esas empresas esas redes cosechan tus conexiones sociales y para elecciones en áfrica europa norte américa esos datos se utilizan por parte de los políticos para ganar el poder en las elecciones manipulan los datos que fornecemos para cambiar las preferencias electorales una analogía es esto es el social caching guardar datos sociales es cuestión de almacenamiento de datos ambientales ecológicos que siembras donde cuáles son las condiciones en tu finca para ellos es buena forma de sacar lucros es sobre todo para su bien y es difícil saber cuál es la ventaja para el agricultor este es el desafío estamos llegando al final paso la palabra a verónica gracias tom y cabia y gracias a los intérpretes y al equipo organizador de esta sesión y de toda la conferencia pues me quedaría solo invitarlos a que escriban al grupo etc si puedes poner nuestros correos en el chat estas investigaciones están ocurriendo no están cerradas entonces hay mucha discusión hay el tema cambia cada día un un gran gran tema es como la digitalización se está usando para para meter la tierra agrícola a los mercados de carbono y no ahora no hablamos de eso y es un tema muy muy importante porque es otra de las de los grandes engaños que viene de la perspectiva de las corporaciones que con agricultura digital en la producción de alimentos porque la humanidad tiene que comer se va a enfrentar el cambio climático entonces CAVIA presentó las cifras de uso de agua de uso de energía está alarmantemente la extracción de minerales para generalizar prácticas que al final a las que sólo podrán acceder ciertos sectores industriales en el campo y en los sistemas alimentarios muchísimas gracias creo que es el final de la sesión nos pasamos por un minuto y bueno la conferencia es amplia y los invitamos a las otras sesiones y a consultar los documentos en la página del grupo ETC muchísimas gracias de la chau de la chau de la